Si caigo me levanto, eso ya lo sé La vida me enseñó que no hay tiempo que perder Yo sigo pa'lante sin poner, pero Demotando que cuando quiero yo puedo Si te nunca confío en mí Siga su camino y vaya ese día ahí Porque no queremos coro con gente 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 No queremos coro con gente